Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo challenge, con otro amigo de la comunidad española, el señor VTuber. Palmas maestro, palmas, palmas, palmas. ¿Qué tal, VTuber? ¿Qué tal? Eh, te noto muy sonriente. Escuché como el ¿Qué tal? Y como con una sonrisa grande, ¿puede ser? Estoy feliz. Estás feliz, pero cuando termine este challenge y te dé vuelta como una media, te voy a dejar culo para arriba, VTuber, cuando me tengas que pagar el millón de monedas, hermano. Ay, madre mía de lo que estamos hablando. Vamos a abrir 6 sobres exclusivos en FIFA Jackpot de TOTS de la BBVA. 6 aquí y 6 en la vuelta en el canal de VTuber. Quien logre juntar mayor cantidad de monedas, se hace con un millón de monedas para la consola que cada uno elija. ¿Perfecto? Perfectísimo. Así que, VTuber, bueno, nada, aprovecha estos últimos segundos de sonrisas, porque a partir de que empecemos a abrir el primer sobre, tengo malas noticias para vos, me vas a empezar a querer bastante menos. ¿Querés decir algo antes de que te empiece a limpiar? Yo creo que te vas a dejar un buen dinerito en pagarme a mil las monedas. Solo digo eso. Me gusta, me gusta esa confianza que tenés. Yo ya estoy parado arriba del sí, loco. Cuando quieras. Yo también. 3, 2, 1, ya. Ahí abrí el primero. Bueno, bien, 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 bueno, bien. 2, 64, 2, 40. Le comí 20 ya, le comí 20, bien. Segundo pack, ya estoy parado arriba del sí. Voy a esperar cuando vos quieras, cuando vos quieras. Ya. Bien, bien, bien. Uf, a mí, mmm, de puta madre. A mí, de reputa madre. Saqué un media 95 y un media 96. Yo también. ¿Godin y Neymar? Benzema y Neymar. Bueno, entonces tú, de reputa madre. Sí. ¿Cuánto tenés de total? Un millón, ciento setenta y cinco mil. Un millón, cuatrocientas treinta y seis mil. Bien, bien, bien. Ay, Dios. Bien, ¿eh? ¿Vamos con el tercero? Ya estoy parado arriba del ok. 3, 2, 1, ya. Vale. Vale. ¿Cómo lo ves? Ese silencio me gusta. No, me gustó. Te juro que me gustó. Doble 95. Griezmann y Godin, 645 mil. Pero bueno, si me doblas, yo, Modric y Filipe Luis, 306 mil. Uy, bueno, no, bueno. Me estoy empezando a cortar. Tengo en mi poder, ya, Vitu. Estoy viendo mi saldo total de monedas. Dos millones ochenta y un mil. Yo, un millón cuatrocientas ochenta y un mil. Cuando vos me digas, abro. Ya está. A ver. Bueno, acá no tan bueno. Me dieron un total de doscientas setenta y seis mil monedas. Vale, a mí de trescientas noventa y nueve mil. Benzema y Lucas Pérez. Llevo dos millones trescientos cincuenta y siete mil. ¿Vos? Un millón ochocientas ochenta mil. Tranquilo, bueno. Tengo como unas quinientas mil monedas ahí. Tengo que aguantarlas. Modric y Godin, 475 mil. Modric y Mascherano, 296 mil. Bien, volví a sacar doscientas. Es muy importante, muy importante. Vengo bien, vengo dulce, vengo dulce. Último pack y vemos el balance total. El último, venga. Bueno, espera, te quiero decir algo antes. Sí, dime. Ojalá que te salgan dos Juanfran. Ahora sí, abramosla. Cuando me digas, ya estoy arriba del ok. ¿Cómo? Ya le digas. Bueno, no importa. A ver, ¿qué me viene? Muy bien, muy bien. Modric y Griezmann. Se te sienta... No, te digo que terminé muy bien de verdad, ¿eh? No, no, ya lo sé. Yo seiscientas mil. Godin y Griezmann. Bueno, yo setecientas mil. Pensé que te había sacado un poquito más de monedas. Hemos terminado la ida. Mi saldo total, Vitu, es de tres millones quinientas sesenta y dos mil monedas. Me sacas casi un millón. Dos millones setecientas setenta y seis mil. Ok. Me estoy emocionado. Escuchame. Me voy confiado. O sea, me tomo el vuelo Buenos Aires-Madrid poco relajado. Relajado. No puedo descuidar esta ventaja. Porque si me la llegás a dar vuelta allá, en Buenos Aires me reciben con huevo. Mínimo, mínimo. Amigos, ya saben. Vituber, de verdad, un placer tenerte acá. Otro amigo más de la comunidad española. Hemos aprovechado este challenge con FIFA Jacksbox. Ya saben, en la descripción van a encontrar toda la descripción y toda la información para poder comprar packs ahí en esa página. Es muy recomendable. Un placer haberte tenido aquí. Y nada, esta ha sido la ida. Definimos el millón de monedas en tu canal. Perfecto. Amigos, ya saben. Pásense por el canal de Vituber. Arriba de la cámara de él van a tener el link a su video. Les recomiendo que se suscriban al canal de Vituber porque tiene muy buen contenido. Un buen humor. Y además, es parte de la comunidad española. Así que, nos vemos en el video de él. Y espero, por el amor de Dios, mantener y traerme en un bolsito mi milloncito de monedas. Vitu, muchas gracias, loco. Un placer, tío. Nos vemos allá, gente. Chau.